no lo caliente y se ponga a hacer a trabajar y déjeme tranquilo mira a pesar del distanciamiento social podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia nuestros adultos mayores se parte de esta iniciativa y abraza y alimenta tú también entra ahora para donar en antrocket.com diagonal product diagonal abraza y alimenta o si prefieres utiliza la cámara de fotos del celular y accede mediante el QR code que está en pantalla míralo ahí ahora mismo dale bueno tengo el carrito de selecto repleto de compra que en esta cuarentena cae de show tengo por vía zoom a Brendalí Brendalí buenas noches buenas noches Brendalí como está mi amor muy bien con quien estás ahí en tu casa preséntame a tu familia con mi papá Jorge y mi mamá Adelina Abelina Adelina 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 bendición bendiciones saludos ¿cómo estás Adelina? ¿estás bien? lo más bien gracias a Dios ¿ustedes son de qué pueblo? Sabana Grande de Sabana Grande mira y ese pececito que está detrás de ustedes acá estoy viendo la pecera ajá sí ahí está el pez el pez pauta le dicen el pez pauta bueno Brenda Adelina ajá díganme a quién ustedes quieren que tire el carrito de compra hoy mira está Josian nuestro de producción que va a cantar el jueves ¿cómo? Josian va a cantar el jueves solo lo sabíamos está Adolfo que no va a cantar el jueves está Stephanie finito 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 el más pegado está Tamara mira ponme ahí a Tamara ahí está Tamara también sí aquí tú quieras finito sí finito Tamara la rebelde ahí está Tamara la rebelde ok cacho usted está mal usted está mal bueno finito ok ahora sí Brenda Lee a la cuenta de tres a la una finito mira que ese chico de Sabana Grande necesita la compra para allá para Sabana Grande a la cuenta de tres gracias a nuestra buena gente de Selecto J.D. Herrera eso es así nuestra buena gente de Selecto y puede donar ahora mismo recuerda unrocket.com abraza y alimenta tres dos uno suéltalo finito viene yo creo que sí 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 yo también yo también yo también se fue se lo llevó solo felicidades felicidades se lo llevó solo oye finito finito es el profesional en el carrito de compra finito está pero lo tiene medido yo creo que está invicto ah no perdí una vez nada más yo creo que él tiene un carrito de compra en el cuarto de él y practica porque siempre lo lleva ahí productor usted sabe que estamos jugando en el link de los 22.222 que el día de los padres una persona en Puerto Rico se lo va a llevar sí de todo lo que están que se anotaron en ese link o que se están anotando ahora de todo lo que están ahí vamos a llamar al azar a una persona pendiente todos los que se anotaron que pusieron su nombre su email su teléfono que lo vamos a llamar ahora mismo hay 120 ya entre 126.036 126.000 Alex wow y ahora mismo cualquier persona se puede inscribir participando ahí ahí está el QR code donde pueden entrar inmediatamente mira ahí está ahí está mi amigo ahí arriba con el mouse y entonces le va a dar a escoger ahora y va a salir un ganador de todas esas personas sí ahí está ok atención salió Roberto Santiago Serrano Roberto te voy a llamar ahora coge la llamada obviamente el teléfono de Roberto está abajo que lo tenemos que tapar obviamente por seguridad Roberto Santiago Serrano te voy a llamar ahora para jugar conmigo el 21 por 222 dólares Roberto coge el teléfono y Roberto sigue participando por los 22.222 el día de los padres eso es importante que esto es como la ñapita y sigue la tómbola eso es como si hubiera una tómbola gigante yo saco una carta juega y después la vuelvo y la echo en la tómbola exactamente así mismito es pero electrónicamente oye ok está saliendo el buzón de Roberto nadie llame a Roberto deja que deja que lo coja porque si lo llaman 20 personas se le va a bloquear el teléfono mira vecina dile a Roberto que lo estamos llamando por favor vecina le puede gritar le puede gritar está sonando está sonando está sonando ok importante queremos llegar hoy a 150.000 personas que entren y se registren ahí está el QR code muy bien me dicen arriba producción que está sonando está sonando ahora le van a explicar está sonando está sonando ahí ojalá para que juegue sigue ahí barajeando Stephanie vamos a ver sigue barajeando ahí en lo que Roberto aquí está el juego de 21 si no buscamos otro rapidito ahí está sonando ahí está ahí está ahí está hello hello buenas noches Roberto Roberto escúchame por favor soy Alex y Jay de Telemundo estoy ahora mismo en vivo y para que sepa que esto es verdad puedes prender el televisor tuyo y ponlo en Telemundo el DJ me está llamando de Telemundo mira ponlo ahí ponlo ahí en Telemundo muy bien me gusta la unión familiar me gusta corroborando ahí corroborando ok ya 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 me bebelaba Roberto uy piti dijo ¿cómo estás Roberto? ¿estás bien? estoy bien estoy bien tú te inscribiste en el sorteo ¿verdad? de los 22 mil sí ok Roberto escúchame ahora vamos a jugar por 222 pesos en el 21 tú y yo ¿estás bien? ok ok primera ok tengo tres paquetitos de cartas Roberto ¿qué paquete de cartas tú quieres jugar con la mía con la de Stephanie o con la del medio? dime rapidito con la tuya con la mía vamos a jugar con la mía Roberto ¿sabes cómo es el 21? ¿verdad papá? sí ok ¿de qué pueblo me dijiste que eres? de Canóvanas de Canóvanas muy bien ok primera carta para mi amigo Roberto de Canóvanas es un un 8 8 segunda carta para mi amigo de Canóvanas es un 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 9 tiene 17 ahí Roberto Roberto tienes tiene 17 puntos tiene 17 puntos después que tú decidas lo que vaya a hacer si quieres otra o te quieres quedar en 17 voy yo y el que se acerque a 21 pues es el ganador a mí me gustaría que tú ganes pero obviamente me tienes que ganar a mí porque todo el mundo aquí me está mirando que te tengo que jugar las reglas son así sí así es Roberto te quieres quedar en 17 o quieres coger arriesgarte y coger una más pero recuerda que si coges una más te puedes pasar o puedes coger una de dos de tres y puedes llegar a 21 o a 20 tú decides te quedas en 17 o quieres una más me quedan 17 ok pues ahora voy yo a jugar contra ti David Roberto tú tienes 17 primera carta para Alex y Jay es un 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 6 qué bueno qué bueno que te quedaste ahí porque te ibas a te ibas a pasar ok próxima carta para Alex y Jay yo tengo 6 próxima carta un 10 son 16 un 16 Roberto me estás ganando hasta ahora tú tienes 17 y yo 16 3 2 1 1 tiene 17 empató estamos empate Roberto estamos empate última carta para Alex y Jay es un 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 espérate espérate Roberto estamos empatados yo voy a coger otra carta más si me paso si me paso de 21 tú ganas los 222 dólares estás listo Roberto Roberto tú te esperabas tú te esperabas esta llamada no no esperaba no ok Roberto está contento por 222 dólares estamos empatados 17 voy a ti Roberto 3 2 1 1 ganaste Roberto ganaste 222 Roberto te acabas de llevar 222 dólares felicidades Roberto de Canovana felicidades Roberto ¿estás ahí? sí estoy aquí está feliz está feliz está brincando vamos una pausa este Puerto Rico gana se lo lleva Roberto un negocio 2 1 2 2 3 4 5 5 6 5